Empiezan las vacaciones de Semana Santa en las escuelas del municipio de Ensenada, Baja California y por ello la delegada del sistema educativo estatal, señora Ana Gloria Pedrín Cisneros en la escuela primaria Tepo Xcali de esta ciudad inició el programa Cierra, Apaga y Desconecta para tener un ahorro en agua, electricidad en las escuelas además de sensibilizar a los estudiantes con una cultura de ahorro en los servicios en sus casas Traemos una meta de ahorrar 6 mil metros cúbicos de agua, de ahorro durante la manuela anual terminamos ahorrando 17 mil 212 metros cúbicos esto nos indica que traemos un ahorro estimado en 447 mil 512 pesos en el sistema educativo hablando de cifras de Ensenada estamos hablando del año 2010 estuvimos trabajando en la Semana Santa del año 2010 en el periodo vacacional largo de verano y en el de diciembre con estos resultados por lo tanto queremos seguir apostándole a la cultura de la prevención a la cultura del ahorro, a la cultura de la sensibilización por eso este día hemos invitado ya a través de la estructura de bioficio a que nuestros directores cierren, desconecten y apaguen cierren las llaves de paso, queden muy bien cerciorados de que no traemos fugas de agua apaguen aparatos eléctricos, computadoras, fotocopiadoras, fronteras todo lo que se tenga en el interior de la comunidad educativa y desconecten y apaguen las luces esto con el sentido de apostar en estas dos semanas a seguir en esta cultura del ahorro en esta cultura del cuidado de los recursos naturales